A través de las redes sociales también se presentan constantemente denuncias. Vamos a presentarle una que señala de asaltos, específicamente en el barrio La Reformita, esto en la zona 12 de la capital. Los vecinos, por supuesto, aseguran estar cansados porque indican que son múltiples los asaltos que se dan en ese lugar. Vecinos organizados de la colonia La Reformita en la zona 12, a través de nuestro segmento Yo Denuncio, manifiestan su preocupación por los constantes robos de vehículos y sus partes en tres sectores de la colonia La Reformita. El primer caso que nos comparten es justo cuando un delincuente se roba un automóvil con placas 560CVT. En las cámaras se observa cómo el ladrón sale corriendo en busca del carro. Posteriormente se puede observar cómo después de abrirlo empuja el automotor, ingresa al mismo, luego, metros después, lo arranca y se lo lleva con rumbo desconocido. Este robo ocurrió en la 13 avenida y décima calle de la zona 12. En el segundo caso, la cámara capta a un hombre que se está robando una de las partes de este vehículo. Le estamos hablando de la parrilla. En un minuto se puede verificar cómo desarma la pieza. Con total descaro y la astucia de este ladrón, posteriormente al no poderla quitar, se sube al techo del vehículo, donde la termina de desarmar y se la lleva. Este robo ocurrió en la 15 avenida y séptima calle de la zona 12, a eso de las cuatro de la madrugada del martes 26 de noviembre. Y un tercer robo reciente ocurrió en la 9 avenida y 12 calles, siempre en la colonia La Reformita. En las cámaras de videovigilancia se ve cómo un sujeto abre el capó de un vehículo y junto a su cómplice que le está alertando, se roban la batería. En tan solo 30 segundos consuman el hecho. Desde que abren el carro hasta que se llevan la pieza. Por eso, no se quede callado, hay que denunciar. Videos clave para la Policía Nacional Civil.